El balance que hacemos de este primer encuentro de Español como Lengua Extranjera en el marco del proyecto online de Español como Lengua Extranjera y de Filología Virtual como proyecto apoyado por Conciencias por la Gobernación de Antioquia y ejecutado por la Universidad de Antioquia es un balance totalmente positivo. Encontramos contribuciones de las tecnologías de la información y la comunicación en materia de la integración concreta, específica de los sistemas de información geográfica y la literatura y la lingüística, por ejemplo, a este proceso de formación. Y, por otro lado, toda la contribución desde una perspectiva internacional que hemos tenido con uno de nuestros socios internacionales, la compañía DigiDoo, dirigida por el doctor Olivier Blanchard, en la cual hemos tenido una contribución esencial en materia de nuevas perspectivas, en materia de digitalización, de nuevas estrategias en relación, por ejemplo, con la importancia de lo que es el usuario. Y es ahí donde aquí en Santa Fe de Antioquia hemos terminado con una actividad intensa, productiva, con una alta participación de los maestros de la región, en la que hemos encontrado un universo que nutre profundamente este proyecto, que tiene que ser un proyecto de política pública, un proyecto que va a entrar en interacción con ese gran proyecto también de la educación digital y de la universidad digital, de tal manera que vamos avanzando con muy buenas perspectivas y creemos que vamos a contribuir haciendo un proyecto que tenga un gran valor agregado, un gran valor social y, sobre todo, también una gran innovación que permita mayor acceso a la población, a la educación virtual. ¡Gracias!